Y hoy tenemos una unidad móvil desde la ciudad de La Paz porque Emilio va a hacer capoeira con niños de Emilio. ¿En serio esto me han dicho bien o estoy mal con el dato de Emilio Ramírez? Le ha pasado mal el dato, Alan. ¿Cómo es la cosa? Usted cuénteme bien. Le cuento que del 30 al 12 va a estar llevando a un festival de capoeira donde los niños son los que van a ser más beneficiados con este arte. Aquí estamos ya con un grupo de chicos que ya está practicando algo de capoeira. Estamos junto a Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Pocanos por favor un poquito acerca de este festival donde los niños van a poder estar participando con el arte de la capoeira. Bueno, mira, este festival se va a realizar del 30 al 2 de agosto, 31 de julio, 1 y 2 de agosto, donde está llegando gente de Japón, está llegando gente de Italia, está llegando gente de Argentina, de Río de Janeiro también. Y, bueno, se van a realizar diferentes cursos con los invitados. Justamente uno de los cursos es realizar los instrumentos de capoeira con material reciclado. ¿Cómo se llama ese instrumento? Es el birimbau, ¿no? Con esto justamente es una vara de madera. Y generalmente se utiliza madera de biriba, ¿no? Por eso se llama birimbau también, ¿no? Utilizamos una tutuma, ¿no? Que es una cabaza que llaman generalmente. Una canastita hecha del mismo material, ¿no? De la cabaza, de la tutuma, ¿no? Una paqueta y una piedrita que le llaman dobrado, ¿no? Y, bueno, con esto vamos tocando y armonizando durante la rueda, ¿no? ¿Los chicos pueden participar? ¿Cómo pueden hacer pre-institivistas y poder participar de este festival? Bueno, los cursos están abiertos para todo el mundo, ¿no? Pueden tener contacto con nosotros por medio de la página web, ¿no? Que es el www.abadabolivia.himdog.com O llamándonos al 791-05-99-0 Tener más información sobre el festival, que va a ser un festival más voltado a lo social Y también a los niños, que son los más pequeñitos de la familia Y donde estamos realizando diferentes talleres también pedagógicos para ellos, ¿no? Martela, ¿podemos ir viendo algo, por favor? Para que los chicos vayan mostrando y viendo de qué se va a tratar todo esto Entonces, este 30, 31, el 1 y 2 de agosto Los más chiquititos van a poder aprender a hacer material Sus instrumentos de material reciclable Y aprender el arte de la capoeira Nos vamos a dar como lado de ambiente aquí con los chicos Paraná, 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 paraná Paraná, paraná, paraná Paraná, paraná, paraná Política es un alegre en una hoja Y capuera cuando comes al tocar Entonces, continuamos con más entonces Porque las que tienen, se dan de moda ¡Gracias!